Y para el viento de mamá Raquel, Jerónimo Osorio Johnny Benítez y Julio Lozada, vamos palante Te diré que no soy joven y tampoco soy un viejo Pero lo que si te advierto es que todavía soy un hombre Te diré que no soy joven y tampoco soy un viejo Pero lo que si te advierto es que todavía soy un hombre Y soy bonito como yo, mi difícil abrazo No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador Un poquito como yo, mi difícil abrazo No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador Y los viejitos sabrosones son Felipe Soto, Heriberto Mestra y El Trego Eliezer Torres, el negrito de sabor Me divierto en las guarrandas con amigos y mujeres Porque esta vida se acaba y año viejo nunca vuelve Me divierto en las guarrandas con amigos y mujeres Porque esta vida se acaba y año viejo nunca vuelve Un poquito como yo, mi difícil abrazo No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador Un poquito como yo, mi difícil abrazo No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador César Augusto Henao, el ahijado del brujo De la consola Y para la linda Vero, la hija de setenta bajas Me gustan las trigueñitas, mona, rubia, blanca o negra Así yo gozo mi vida y que haga el mundo lo que quiera Me gustan las trigueñitas, mona, rubia, blanca o negra Así yo gozo mi vida y que haga el mundo lo que quiera Y son poquitos como yo, mi difícil abrazo No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador Son poquitos como yo, mi difícil abrazo No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador Edwin Torralbo y Lucho Vergara, mi padre Benjamín Díaz, gente noble de Necoclí Eudes Hernández, el destoqui de oro Y en el desoqui de oro No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador No te preocupes mi amor, que el viejo es un bañador Y en el fin de oro